Sí, vamos a hacer dos batidos facilísimos. El primero, frutilla, le vamos a poner, obviamente que esta frutilla puede estar congelada también, como hicimos ayer con el melón, pero en este caso no está congelada. Frutilla bien lavadita, buena cantidad de albahaca, helado de crema que me trae, gracias Marina, por acá. Y le vamos a poner, escucha bien, albahaca, que queda realmente muy bien con la frutilla, y le vamos a poner mucha cantidad de pimienta negra. Después tenemos un té. ¿Pimienta? Sí, pimienta. Ah, pimienta. Y después tenemos un té, un té frío, bien con durazno fresco, espectacular, este es súper refrescante. Me encantó, arrancamos. Y se hace más o menos así. A ver. Vamos, licuadora siempre, le vamos a poner una base de leche fría, que tengo por acá, venga, y le vamos a poner una buena cantidad de frutillas, que como te dije al principio, si pueden estar congeladas, está buenísimo, le da otra textura al plato. Buena cantidad de frutillas, le vamos a poner dos hojas de albahaca, y quien dice dos hojas de albahaca, dice tres hojas de albahaca. Me encanta. Decime si no te gusta esto. Ah, ajá. ¿Viste cuando estás en el ascensor? Yo que vivo en el edificio, y entra alguien con la bolsa, y la compra con albahaca, ilunda todo el ascensor de ese olor. Espectacular. Buena esteleta aromática, como siempre decimos, en algún rinconcito de tu casa, haces la diferencia. Buena cantidad de albahaca, y sí, señoras. ¿Qué es eso? Señores, pimienta negra, me gusta. Dame la cocina moderna, ¿eh? Un picor, sí. Pimienta negra, y le vamos a poner el helado de crema. Ya, le poné, le poné. Dos buenas cucharadas de helado de crema por acá. Qué hombre molecular, che. Y nos queda solamente que, aproximadamente 150 gramos de crema de... ¿Qué estaba? En el Zara este, ¿no? ¿Qué pasa con los freezers? Estaba en el... Tapita por acá, ¿la tapita por acá? Acá, acá, acá. Bien. Tapita por acá, obviamente, todo esto, recontra, refrescante el helado, las frutillas, lo podés hacer con frutos rojos también. Me parece que el helado de crema va espectacular con las frutillas. También puede ser chocolate blanco, ¿por qué no? Venga por acá, tenemos vasito con la sombrillita y la frutilla grosa, genia, marina. Mirá qué rico que es esto. Es un postrecito, ¿eh? Qué lindo, Juan. Es un rico batido para acompañarte, para que no estés solo o sola este verano. Qué lindo. Venga por acá. Ahí está. Le vamos a dar a los chicos para que lo vayan a probar. Bueno, vamos con el otro. Es como sí, Morin. Cuidado. Y metenlo al cine, porque... Tengo dos vasitos, chicos. Venga por acá, ¿eh? Acá tenemos otro. Bien. Estoy alto, ¿no? Bien, Juan. No soy más Brad Petit, soy Brad Petit. Brad Petit. Che, la verdad que a la vaca le da un gusto especial, ¿eh? Sí, a ver. Especial. Y esto que hice de pimienta negra también va muy bien. Lo último. La albahaca, la albahaca. La albahaca va bien. Linda forma para que los niños consuman más fruta. Sí, refrescante. Hoy va a ser... Se vienen días de calorcito, así que hay que... No, no. No, no, no. ¿Se vienen días de calor? Sí. Sí, sí, sí. Se vienen unos días tremendos. Porque no sabés que estamos re en verano. Sí, y obviamente, Diego Suri acá siempre dice lo mismo. Mucha agua, mucha hidratación para los niños y para la gente mayor también y para todo el mundo en realidad. El cuerpo no es Ludovica Esquirru. ¿Qué significa eso? Pero, ¿en qué sentido? El cuerpo no adivina. Sí. No adivina si vos te vas a deshidratar. Entonces, una vez que vos ya tenés sed, quiere decir que ya estás deshidratado. Entonces, no esperes a tener sed, sino que tomás este batido. Que no te sorprenda, sería como la... Que no te sorprenda la sed. No podemos invitar a Ludovica Esquirru a que venga a hacernos las predicciones. No, 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 no. No, no, no. Por favor. La amo a Ludovica. Me parece una grosa, una mina grosa, ¿eh? A ver si nos entendemos. Sabe mucho, sí, claro. No se queda con la Ludovica que aparecía hace mil años. No, 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 no. Sabe mucho. Está en la de ahí en... En Córdoba, ¿no? En Córdoba. Que venga para el año nuevo chico a ver qué año empieza y todo eso. Me encantaría, me encantaría. Aparte de la comida... Está todo relacionado. La comida. Yo soy conejo. Sí. Un té, un té común, un té frío, puede ser té negro, puede ser té verde también. En este caso el té que tenés todos los días en tu casa, el té común, bien frío. Licuadora, volcamos acá, venga, aproximadamente 500 centímetros cúbicos de un té frío. ¿Y qué va bien con el té? El durazno. ¿Qué va bien con el té del durazno? Hay té de durazno, en este caso hay fruta de carozo, el durazno riquísimo. Elegí un buen durazno bien rico, lo mezclamos acá adentro, chicos. Pelado, sin piel y obviamente sin gas. Exactamente. Buena cantidad acá de ese durazno, voy a ponerle todo, quiero que se sienta el durazno. Le vamos a poner hielo que tengo acá molido, dijimos que era un té recontra frío. Venga por acá. Y acá tenés, para endulzar, podés tener, te estás cuidando, podés ponerle edulcorante. En este caso le vamos a poner azúcar común o si no, si tenés azúcar negra también le podés. Si no, nada. O nada, porque el durazno va a portar. A mí me gusta mucho así como sin nada. A mí. En este caso, a pedido de Juan Brasil le vamos a poner un poquito de azúcar. Bien. Nada, le ponemos un poquitito de azúcar nada más. Si tenés miel le podés poner miel o si no así solito va espectacular. Un poquito más de azúcar. Podría hacerlos a medida esto, ¿no? También. ¿En qué sentido a medida? Y que nosotros le vamos pidiendo cositas y le vas poniendo. Sí, sí. No, pero guarda porque las bebidas, viste que viene el té frío, ahora se vende. Sí. Pero tiene muchísima azúcar, mucha gente lo consume pensando que es menos que una gaseosa. Y eso sumado a que los envases te engañan y te ponen natural, viste. No sé, si te ponen un durazno chocando con un té, hay cosas y uno no sabe que tiene azúcar, pero tiene bastante azúcar. Hay una aplicación, leí ayer en internet, una aplicación que te dice la cantidad de azúcar que tienen los productos que compras en el supermercado. Exactamente. La base de... Gran aplicación, ¿eh? La buena. Hola. Qué lindo, ¿eh? Me quedé enfrascado. ¿Cómo se les cabenche? No. Linda. Viste que ahora está de moda. Vamos a comparar, ¿no? Vamos con un poquito de duraznito, que por acá el té de durazno es espectacular. Rico, rico, rico. Tenés un fraco, lo lavas bien y ahora está de moda. Vamos con el franquito. Sí, sí. Pero le ponés una bombilla. Le ponés una bombilla. Si no le ponés una bombilla... Rico, té frío, con durazno espectacular. Este sí es refrescante. Rico, rico, rico. Mezcla de fruta, está bueno mezcla de fruta. Hidratarse bien y pasarla bien. ¿Te parece que nos quedamos acá? Nos quedamos acá a la sombra.